La tierra es nuestro hogar y la única forma de preservarla es contando con la participación decidida de cada ser humano en el cuidado de nuestros recursos naturales. Cada acto de bondad que la humanidad hace en favor del planeta siembra conciencia y deja una huella verde en su camino. En ISA InterColombia trabajamos intensamente para gestionar los impactos asociados a nuestros procesos a través del manejo adecuado de cada uno de los componentes del ambiente y la contribución que tienen al desarrollo sostenible de las comunidades con quienes interactuamos. En medio de un país biodiverso como Colombia, transportar energía eléctrica implica interactuar con gran cantidad de culturas y de ecosistemas naturales que debemos cuidar y respetar. Por eso, cuando construimos y mantenemos nuestra infraestructura, realizamos una gestión ambiental cuyo eje principal es la participación comunitaria, buscando lograr la viabilidad ambiental y social del proyecto. Esta labor implica el estricto cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en el país. Cada proyecto lo iniciamos con un diagnóstico ambiental de alternativas que analiza varios corredores posibles a partir de los cuales la autoridad ambiental compara efectos y riesgos que podría ocasionar el proyecto, así como las posibles soluciones y medidas de control y mitigación. Con esta información se elige aquella alternativa de menor impacto ambiental. Una vez recibimos el corredor seleccionado por la autoridad ambiental, analizamos detalladamente en el estudio de impacto ambiental las características del territorio, entre las cuales está el suelo y las comunidades que lo habitan, el agua, el aire, la fauna y la flora. Una vez cumplidos los requisitos de calidad de los estudios y abiertos los espacios de participación de las comunidades, podremos obtener la licencia y los permisos con las autoridades competentes, municipales, departamentales o nacionales. La licencia ambiental es un documento oficial de consulta pública y que contiene el Plan de Manejo Ambiental, donde se establece la manera como debemos manejar los impactos ambientales que el proyecto, obra o actividad ocasionará en el territorio. Si todas las personas se comprometen a tener una participación constructiva y responsable en la toma de decisiones sobre los asuntos que las afectan, hay conexión. Esta se crea a través de la unión de esfuerzos y logrando que cada relación que establezcamos sea un acto inspirador. También haciendo conscientes a las comunidades que nuestro planeta es frágil y que cuidarlo es la única solución para vivir en armonía con él. Nos reuníamos, conversábamos acerca del proyecto y que todos llegamos a un común acuerdo como comunidad y llegamos a entablar como que una relación más cercana en esos momentos cuando nos acercábamos con ustedes a los proyectos y a las charlas que nos daban. A la vereda les deja algo muy bonito que es el PBC, ese proyecto comunitario que para todos pues yo diría que fue una experiencia muy bonita lo que hoy tenemos, esas plantas solares, que a nosotros mejor dicho nos ha traído un poco más de unión en la vereda porque ya no tenemos lo que antes teníamos. Todo lo que tenga que ver con el progreso, o sea con la ampliación de cobertura del tema eléctrico aquí en nuestro país es importante, ojalá hubiera muchos más.